Reitero el saludo, y como les anunciaba al inicio, continúa en marcha la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, el evento de mayor trascendencia comunitaria que acontece en el oriente de nuestro país y que se encuentra ya en el municipio de Imias. El actor, El Discuba, nos comenta al respecto. Veamos. El cuarto de los municipios que recorrimos cada año, y es un municipio bastante intenso porque solamente estamos tres días para realizar más de 28 funciones que están programadas. Vamos a las tres zonas más intrincadas, montañosas de la geografía imiense, vamos a Yacabo Arriba, vamos a Los Calderos y llegaremos hasta El Pino, en el centro de La Farola. Después, ya el día 15, el municipio de Maicí, que nos acoge con muchísimo cariño, cada año es el municipio más extenso. Ahí estamos ocho días, pasamos por todos los consejos populares de este municipio y para ello ya se incorporarán nuevas agrupaciones juntos con las guantanameras que ya están aquí y continúa Fantoches y Monalizas con nosotros de Colombia. Llegará también otra narradora oral de Griselda María, de allá de Colombia, y se unirán otras agrupaciones de Matanza, fundamentalmente dos, y el grupo andante de Granma. Para el día 23, llegar al municipio Baracoa, vamos a pasar por varios de sus consejos populares, vamos a estar cinco días y, por supuesto, vamos a llegar en el medio de La Farola también a la comunidad Palma Clara, que siempre nos acoge con tanto cariño. Vamos a estar en Yumurí, que es el paraíso de la Cruzada y de los Cruzados, y allí vamos a desarrollar el coloquio Teatro y Comunidad. También vamos a culminar ya la Cruzada con una feria teatral el día primero a partir de las 4 de la tarde en el boulevard de la ciudad de Baracoa, donde se presentarán todas las agrupaciones participantes en el evento con fragmentos de sus espectáculos. Y el día 2 en la mañana estaremos desarrollando el Encuentro de Mujeres Creadoras, donde se expondrán piezas hechas para títeres por Getrudis Campo Bernal. Y con estas informaciones del recorrido de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa por las zonas montañosas de nuestro territorio, despedimos este contacto. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro.